Hola a todas las corporalidades, mi nombre es James Cienfuegos, coordinador del área de desarrollo social en Organizando Transdiversidades OT de Chile. Bueno, el día de hoy, en este gran recetario de comida vegana y rescate de memoria histórica, quiero profundizar en algunos elementos que posibilitan entender, comprender, cómo generar diagnósticos de tipo participativo para poder tomar decisiones en base a la evidencia en cuanto a temática de desastre, en cuanto también a temática de recursos, de logística y por sobre todo descentralizar tanto recursos económicos como gastronómicos y de otra índole en contexto también bastante complicado. Para esto me voy a basar un poco en la experiencia que me tocó coordinar específicamente en el periodo de la pandemia del COVID-19. Recuerdo en ese contexto, año 2020, encierro, también toques de queda y por sobre todo una desesperanza social aprendida que fue bastante complejo en su momento de sortear. Recuerdo yo que en esa época estábamos coordinando junto a Leonel Catoni, que en ese entonces era el coordinador del área de salud, Carol Barragán, Franco Fuica y otras corporalidades que hicieron que esta situación de catalizar recursos fuese mucho más sencillo. Recuerdo haber tenido muy poca experiencia en ese entonces y también fue una suerte de aprendizaje. Así que esto es lo que quiero transmitir. Bueno, en primera instancia, si ustedes son corporalidades de la disidencia o de otras latitudes, comprender que cuando estamos en contexto de desastre social suele ser muy difícil poder tomar decisiones, es muy difícil comprender también la situación que uno está viviendo porque también está inmerso en ese contexto de caos. Y cuando existe, por ejemplo, escaso o nulo acceso a alimentación, esto se transforma en una dificultad, en una complejidad y que es necesario también tener un poco la cabeza, no sé si fría, pero sí consciente, poniendo todos los sentidos al servicio de la comunidad para poder materializar cosas. En ese contexto me acuerdo yo que el tema del acceso a la comida era muy complejo, también el tema de poder acceder a prestaciones de salud, muy complejo específicamente con la población trans adulta mayor y también había una ausencia del Estado en específico para las diversidades sexuales que hizo mucho más compleja también esa tarea. Recuerdo que al principio iban llegando demandas de alimentación, demandas de apoyo psicológico, demandas sobre violencia también que se iba materializando en infancia y adolescencias trans, que estuvieron bastante tiempo con sus familias y obviamente hicieron tránsitos de género bastante dificultosos porque no existía una comprensión de la materia y también el encierro genera un estrés bastante complejo. En ese entonces pudimos catalizar unos recursos, muy pocos recursos, para poder entregar alimentación. Esa alimentación en primera instancia era como poder comprar las cajas de mercadería y esto se hacía bastante costoso. Por ende decidimos nosotros hacer las cajas de mercadería y fue bastante interesante porque en la medida de que íbamos atendiendo personas no íbamos dando cuenta de que existían distintos tipos de necesidades. Por ejemplo, hacer cajas de mercadería diferenciadas de comida omnívora, comida vegana, comida celíaca o sin gluten, perdón, y también alimentación que fuese para corporalidades, que fuese inmigrantes que tenían otro tipo de dieta en específico para poder ocupar al máximo los recursos. Esa decisión, si bien se hizo a la mitad del proyecto, nos permitió también entender que se pueden descentralizar los recursos sosteniendo un enfoque culturalmente sensible a las necesidades. En ese entonces también creamos un instrumento de caracterización sociodemográfica que consistía en una encuesta de 12, 15 preguntas. Incluso en esta se incorporaba el componente psicosocial. Recuerdo también que estuvo presente el test de Goldberg, que ve 5 patologías subumbral en el caso de aquellas personas que estaban pasando por tipos de depresión, en este caso también severa. En el caso del adulto es mayor, depresión es severa debido a una ausencia de acompañamiento a lo largo de su vida, discriminación de tipo sistemática, familiar, laboral, educacional y también social. Entonces, no solamente se entregó caja de alimentación, sino que también se posibilitó el acceso a un acompañamiento de tipo psicológico que fuese sensible, que fuese adecuado y que no patologizara la experiencia trans desde sus bases, sino generando procesos de empoderamiento y también intervenciones focalizadas en crisis, que son muy distintas a intervenciones que son más a largo plazo. Esta es focalizada, es para sacar a la persona y situarla en un contexto en el que puede sobrellevarlo. En cuanto a toma de decisiones, el instrumento de caracterización tenía preguntas, por ejemplo, ¿has podido acceder o estás inscrita a un centro de salud médica pública? Más del 60-70% había declarado que no. Estas entrevistas fueron hechas de forma presencial. Entonces, existía una cercanía bastante empática, bastante también profesional y trans. Y lo que hizo en este caso el coordinador del área de salud OTD en ese entonces fue generar un enlace directo con la Ceremie de Salud, con el Ministerio de Salud, como para poder generar las fichas y que estas personas pudiesen atenderse. Entonces, por un lado tenemos el acompañamiento de las cajas de mercadería, que es lo próximo, la alimentación para poder nutrir la cuerpa. Este componente masico que es hacer este acompañamiento psicológico, respetando la individualidad, respetando los proyectos de vida, no patologizando, no tratarlo como un trastorno y generar estos procesos también de fortalecimiento psíquico y de la cuerpa. Y por otro lado está el acompañamiento, llamémoslo más comunitario, institucional, para inscribir a las personas en el centro de salud y que estas no estuvieran desprovistas de una red de apoyo. Entonces, en este último quiero comentarles que para poder también recaudar fondos o descentralizar fondos, tenemos que pensar también en estructuras institucionales que son mucho más establecidas y que no necesariamente son enemigas, no necesariamente hay profesionales que quieran discriminarnos. Si bien hay discriminación en el sistema de salud, creo que eso también a través de la lucha transtravesti no binaria y de otras latitudes, a través del empoderamiento, a través de un enfoque de derechos humanos, ha ido permeando y ha ido posibilitando también que tengan una receptividad, una disposición a generar estos tipos de acompañamiento. Entonces tenemos, por un lado, las organizaciones civiles, constituidas jurídicamente, con personalidad jurídica, y también organizaciones autoconvocadas que no necesariamente tienen una estructura, digamos, jerárquica, más anarcofeminista, pero que también tienen problemas, al igual que las organizaciones civiles, de poder llevar a cabo materia justo en contexto de desastre social. Entonces tenemos estas dos y tenemos este otro apartado que son las redes que son del Estado. Que, por un lado, también hay que entender que tener vinculación, por ejemplo, con una municipalidad es tener la vinculación con una red de apoyo próxima al territorio. O sea, por esencia, por excelencia, la municipalidad tiene que ser vista, visualizada como una red de apoyo. ¿Por qué no la visualizamos como una red de apoyo? Porque en muchas ocasiones la municipalidad, gobierno local, se ha arrestado de los procesos de transformación social y creo que ahí las organizaciones de todo tipo, con personalidad jurídica, sin personalidad jurídica, tienen que apostar también a ir habilitando y posibilitando este cruce generacional entre personas trans, entre las disidencias, para que estas necesidades sean abordadas y sean abordadas desde un respeto. También comentarle que en la municipalidad existen algunos departamentos, como Pladeco, Dideso, CEPLAN, que tienen y deberían también tener programas focalizados en los territorios. Y ahí hay que agregarle el componente de la diversidad, no como un componente solamente sexogenérico, sino un componente que simplemente integre, simplemente integre, por el hecho de ser ciudadanos, ciudadanas, ciudadanas, por solamente el hecho de ser unepobladores de un territorio y también ser una corporalidad que habita el territorio desde su carne, desde sus pliegues, desde su fortuna o desde su fracaso. Dicho esto, comentarles que también es necesario pensar, cuando hablamos de catalización de recursos que, por excelencia, las organizaciones de base, las organizaciones trans, travesti y no binarias, o sea, somos pioneras, por ejemplo, a través de los bingos solidarios, los shows transformistas, para poder recaudar fondos, no solamente para sí mismos, sino para personas dentro de diferentes territorios que en algunos momentos lo están pasando bastante mal, el Estado no logra abordarlo y a través de estos shows transformistas trans, travestis, no binarias, se logra generar una articulación entre territorio, entre sociedad civil, entre personas afectadas bastante hermosas. Entonces, cuando estemos en este contexto de crisis, pensemos, ya, ok, están todas estas demandas, están todas estas necesidades, pero también visualizar, porque nos podemos atrapar en las fortalezas que tenemos como territorio, en las fortalezas que tenemos como comunidad y cómo esto podemos ponerlo al servicio de nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestros compañeros, algunas corporalidades, dirán usuarios, yo digo compañeras, amigas, de años. Pensar también que es necesario y es lo posible poder conseguir recursos, no solamente dentro del territorio nacional, dentro del territorio internacional. En este sentido, por ejemplo, el Fondo de Acción Urgente es un fondo transfeminista liderado por corporalidades trans que descentralizan recursos para causas sociales de diferentes índoles y que tienen una respuesta más bien inmediata, próxima, cercana y muy sensible. Por ejemplo, con eso pudimos habilitar ciertas partes de infraestructura de esta olla común llamada Fuerza Marica que nace a partir de este macroincendio provocado por seres humanos, hay que decirlo y no omitirlo en ese sentido, y que a través de la gestión de un voluntariado, a través de la gestión de las redes sociales, de las personas que tienen diferentes capitales, pudieron sincronizarse, corporalizar también esa causa y poder generar una transversalización a través de las diferentes unidades de apoyo, tanto ministeriales, municipales y de organizaciones civiles, como también organizaciones autoconvocadas para poder hacer frente a estas inclemencias socioculturales. En ese sentido, comentarles que también es necesario tener en cuenta generar un diagnóstico inicial de las necesidades, ya tenemos necesidades de resguardo del viento, del frío, de la lluvia, tenemos necesidades en cuanto a la alimentación, tenemos necesidades en cuanto al acompañamiento psicológico, ya, ok, necesidades varias, pero un segundo proceso es reunirse con todas las corporalidades también y hacer una jerarquización de esas necesidades para poder ir poniéndole metas y posteriormente también tener fechas claras para poder ir cumpliendo eso y para ir dándole seguimiento. Eso nos permite tener una intervención mucho más sistematizada, más esquematizada y mucho más medible para poder alcanzar las metas que nos proponemos y poder también visualizar el impacto. Dicho esto, solamente quiero darle las gracias a cada una de las corporalidades que puede estar viendo este contenido. Pensar en diversidad, no es solamente pensar en la LGBT, sino en la gran amalgama de corporalidades que existen, tanto humanas como no humanas, y generar una conexión entre corporalidades desde el respeto, desde la empatía y también generar lazos y afectos que sean duraderos en el tiempo. En este sentido, la olla común, Fuerza Maricá, demuestra que se puede hacer comunidad sin sufrimiento animal, que se puede generar comunidad a partir del entendimiento entre corporalidades y que también es un muy buen ejemplo del trabajo con el intersector. Si el día de hoy esto quizás puede estar en pie, es porque la sabiduría de las lideresas trabiercas se puso ahí, se puso con amor, con cariño, para poder alcanzar los objetivos. Así que eso, corazones, furia trans, travesti no binario para cada una de las corporalidades que está viendo esto y decirle, la revolución parte de adentro, hay que pensarla, hay que elaborarla, hay que compartirla y hay que difundirla. Furia trans para ti y furia trans para todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!